¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerte eso? Terminala. No le termino nada. Que no, beba, me acusaste delante de Fortunato. Por favor, te juro que no sabía qué hacer para zafar. Debe pensar que le estuve mintiendo por lo nervioso. Sí, 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 le estuve mintiendo. No, 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 no. Sabés que no me conocés, que no, sabés que no. Perfectamente, porque te conozco, si es que lo hiciste, porque cuántas veces metiste acá a un hombre. ¿No te acordás cuando metiste a ese muchacho? Muchacho era un hombre grande. Por favor, y basta, que no, beba. Yo sé que fuiste vos. ¿Yo? Sí, fuiste vos. Sé perfectamente que ese bolso es del señor Gato. No sé en qué trato andarás con él, pero vos, vos lo descubriste a él. Bueno, no, no, no. ¿Qué, qué? ¿Tanto miedo tenés de que el padre Fortunato se entere de las cosas que haces? Mira, yo te voy a decir una cosa. Si el padre Fortunato se entera de lo que vos haces, simplemente te va a costar una trapeada de piso. Para mí me cuesta el puesto. Ah, qué bien. Entonces, por salvar tu puesto, me hundí esa... No, 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 no te confundas. ¿Por qué no es tan chiquita? No, no, no tengo emociones mezquinas, ¿entendés? Es por salvar a la iglesia, por salvar al convento, por salvar a Dios, por estar más cerca del señor. Por eso. Sí, la dulzada, altruista, metés a don Gato acá. Te juro que no entiendo. No lo entiendo. Bueno, bueno, no lo entiendas. Simplemente no importa que lo entiendas. Vos sé fiel y mantenete silencio. Así. Ay, bebita. Bebita. Me podés. Me podés. Son más fuertes. No sé qué pasa. Es que... Está bien, está bien. Son años. Viste la sangre. El pueblo tira y bueno. Y además vos, cuando te pones inteligente, si vos supieras, Beatriz... Voy a asumir todo, que no beba. ¿De verdad? Voy a asumir todo. Voy a decir que lo vi muy mal. A don Gato que lo vi realmente tirado en las últimas y tuve piedad y lo perdoné y lo dejé dormir. No avisé. Asumo todo, asumo todo. Está bien, beba, asumo todo. Claro, bebés. Ahí aparece la belleza. Ahí, 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 ahí. Ahí aparece tu alma. A ver, ¿cómo te explico? Ya sé. Vos no estás a mi altura, mi amor. Evita, bajate del poni. Que la movida que armaste, Gato, te la desarmó en dos segundos. Estás muy sola, Máximo, ya no te apoya. Mejor estar conmigo. Pénsalo. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Ok. Hola. ¿Qué lindo saliste en la tele? ¿Viste? Sí, tengo mi facha. Pensaba estudiar actuación, pero bueno, ahora tengo un problemita con la vivienda. ¿Te pasaste de vereda? ¿A quién cubrís? ¿Perdón? ¿A quién cubrís? ¿A Esperanza o a Tomás? Mirá, discúlpame, pero no tengo ganas de hablar estas cosas y menos con vos. Hasta luego. Estaba arreglando la parada. Pero miren quién está acá. El polizón del convento. ¿Cómo? Perdón, no. Discúlpeme. Ya mismo se me manda a mudar. Ya, ya, ya. No, ¿a mudar de dónde? No entiendo. ¿Qué pasa, hermanas? Sucede que encontré sus pertenencias en mis sacristías. Ah, no, sí, sí, no. Yo dejé porque me cambié para arreglar las cosas, pero bueno, deme el bolso y ya me voy. Suficientes explicaciones, ya le entregué sus cosas a los chicos del barrio. ¿Mis cosas? Sí, así es. Lo poco que tenía usted lo... Sí, sí, así es. Así que, válese. No, 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 pero a ver, hablemos, charlemos, me parece que hay una confusión acá. Ya demasiado con su actitud comprometió a esta hermana. Bueno, discúlpeme, yo la verdad que no sabía... Ya, 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 ya. Está bien, ya ve, ya vi, ya le expliqué al padre por qué hice lo que hice. Me hice cargo de mi actitud poco cristiana y sí, tuve una actitud pecadora y pido perdón. Así bueno, ya sabé. Retírese. No, no, pero ya... Usted es una santa, hermana, yo... Esta hermana diste de ser mucho una santa. Bueno, pues... Así que usted ahora, retírese, pero ya pagó por lo que tiene que hacer. Yo no tengo ningún lugar para quedarme. ¿Me puedo quedar en un banquito ahí? ¡Fuera! ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Por la puerta! ¡Qué faltaba, por favor! ¿Qué hace acá? No entiendo. No sé, no sé qué hace acá. No hay idea. Bueno, me tengo que esconder. No me puedo ir acá. No, no. Decirle que ahora la bris. Decirle que ahora la bris. No, ya voy. Voy al baño. Voy al baño. Ven, ya voy al baño a ver si están las llaves. Ya, ya. Estaba preocupando ya. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo va? Bien, vos. Bien. ¿Y la llave? ¿Cuál? La llave. ¡Ah, sí! La mujer me la... Por eso, ¿qué? La mujer desesperadamente. ¿Estás bien, vos? ¿Eh? Digo, si está bien, vi lo que pasó en la televisión, por eso vine. Tremendo. 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 Yo no sé qué busca esta gente. O sea, de verdad, no sé de qué me acusan. Fue una locura. Sí, sí, sí. Yo no lo entiendo. No lo entiendo y te prometo que lo voy a averiguar. Ah, bueno. Tremendo. Ahora, me llamó poderosamente la atención ver salir al gato de acá adentro. ¿Quién? Al gato, el amigo de mi hermano. ¡Ah, el gato! El gato, sí. Sí, sí. Pero pasa que el gato, divino, vino a arreglarme una canilla que yo tenía rota. Él me dijo que sabe del tema. Sí. Esa gente que sabe hacer un poco de todo. Sí, claro. Y me dijo, voy yo, voy yo, te lo arreglo. Vino, lo arregló y justo cayeron los periodistas y él me dijo, no te preocupes. Voy yo. Lo soluciono. Quédate acá. Y yo salgo y le puse el pecho al gato. Ah, mirá, mirá. Sí, me llamó poderosamente la atención también. Sí. Escucharlo inferir a él que era tu novio. ¿Eso hizo? Ah, no sabías. Pensé que estaba arreglado entre ustedes eso. Es un estúpido ese chico. Sí, claro, como mínimo. Es un estúpido. Es corto. Vamos a decirlo. Es divino. Me vino a arreglarme una canilla y todo. ¿Cómo es? ¿No se le ocurrió algo mejor? El pasa es que yo no sabía lo que él iba a hacer. Me dijo, tengo un plan. Tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan. Un político, parecía. Sí. Y le dije, bueno, salí. Yo confié en lo que iba a hacer. No sabía que iba a decir que era mi novio. Si no, le iba a cambiar el plan. Imagínate, gracias. ¿Qué fue ese ruido? ¿Escuchaste? Tengo hambre. No, es mi panza. Ay, qué vergüenza. Es re feo. Me hizo una persona de la panza delante de alguien. No, pero fue un vero vino de allá. ¿Cómo? Si no lo hubiera escuchado. ¿Ah, de allá? Sí. Bueno, la canilla. ¿Qué dije antes? Que el gato es tonto. Evidentemente no lo arregló bien. No sabía del tema. Pero no... Mejor vino a mirarme. Debe estar enamorado en serio. Debe estar enamorado en serio. Vino, vino a... De la canilla. Que debe hacerse de... No sonó a canilla. Perdóname, pero no sonó a canilla. Bueno, te lo voy a decir entonces. No están bien los caños de este... Departamento. Bueno, te cambio. Vamos a ver más grande. No, 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 no. Hagamos otra cosa. Déjame chequear. No, no puedo venir con el ruido de... No, no, no. No puede ser. ¿Qué quieres chequear vos? Vos no, no, no cheques. Que estás de saco. Estás impoluto. Que vas a ir a meterte ahí entre los caños. No me voy a engrasar las manos. Voy a... Seguramente el gato te dijo cualquier cosa porque no sabe nada. Voy a fijarme cuál es el problema. Por favor, no. ¿Cómo no? Por favor, no. Jamás permitiré que un empresario como tú vaya a ver los caños. Mi responsabilidad como dueño de esta propiedad es que todos los sistemas funcionen correctamente. Déjame chequear. No, yo... No, mamá, entonces. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Está bien. Sí, gato. Gato, ¿ya está? ¿Los perdiste? No, todavía no. Fui al convento y pensé que los había perdido, pero no. Bueno, escúchame, perdelos. Yo me estoy yendo de acá. ¿Y qué hago, entonces? Perdelos. Salí corriendo, escondete. No sé, en el subte, lo que sea, pero perdelos. Ok, quedate tranquilo. Bueno, dale, llamame. Chao. Me están siguiendo todavía. Pobre. Me voy. Chao.